También fue en los 50's cuando en los Estados Unidos apareció un nuevo ritmo que literalmente revolucionaría al mundo entero. Un ritmo alegre, movido, que incitaba a los jóvenes a bailar. Un ritmo que a pesar de que ya tiene más de 60 años, en cualquiera de sus variaciones sigue tan vigente el día de hoy como lo estuvo en esas fechas. Por supuesto que nos estamos refiriendo al rock and roll. Y precisamente uno de los éxitos más grandes de uno de los pioneros de este movimiento sirvió como tema para una de las películas de ciencia ficción y aventuras más populares y divertidas que jamás hayan filmado, Volver al Futuro. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero si de bailar y de brincar y de gritar se trata No hay mejor ejemplo que la canción que presentaremos a continuación Que ha sido vista en varias cintas Entre ellas la divertidísima comedia de Goopy Goldberg Cambio de hábito Cambio de hábito Cambio de Instágil Cambio 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Yeah, 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 yeah I wanna shout now I wanna shout, shout, shout Who will I feel? Oh, 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 oh